Trampilla Si lo veo Trampilla al otro lado vale Trampilla 2 Ascensor vale, trae el ascensor ahora mismo No, no veo a nadie Pues diría que deberían estar por ahí El compi es... Mira, Soli dice que están por allí Vamos con la Soli si quiere que están por allí Ah, 3 nada más Vale, vamos con la Soli, con la compi Eh Tiroteo Tirita Me he movido yo, vale Tengo la etiqueta Toma esa bomba, saco mío Vale, entro una, entro una Trash No pasa nada Voy, voy, voy NT, me quería cubrir atrás tuya, NT Te lo comes, eh Uy Jijiji Vete, vete, vete Es que te has movido mucho, tío, no sabes si cubrir para la izquierda o para la derecha No podías, tío Tú quédate quieto y me vas indicando Nah, tremebundo 299 Este es una castaña Este es una castaña, eh Para los... Una mierda Tardan mucho en hacer todo Siempre los diez Lo he dicho Lo he dicho, cuando estés con Clash Más o menos quedate quieto contra un sitio, sabes Eh Y la escopeta que te lo va, pírala o no Eh, a muy corta distancia sí Pírala si quieres Venga, voy yo con todo Voy yo con este, va A primera, no pasa nada, después le va Ahora sirve todo Eh Listo Vale, pues Estamos Full ready Arbong on H En principio es, eh Eres VIP, vale Arbong on H Si hablas, eh Deberías Deberías tenerlo, vaya O la próxima vez que hable, deberías tenerlo Sí Por esto, muchísimas gracias a Black Black Knight por la raíz, tío, gracias Y también a Reding, vale Que la acabo de ver ahora Eh, vale, reforzamos Y nos piramos Sigues con la calvita, ¿no? ¿Sí? Sí, sigues con Clash, sí Qué chulo está cuando Solís corre, tío Te voy a la iniciativa a Reding, me gusta El tema de los puntos de canal, utilizarlos y tal Vale, estoy contigo Bueno, por la cara, ¿no? La rotación Es... La rotación agresiva Exacto, eh Ahora sí, mira Ese te lo trae bien Ahora sí Eh, ahora lo miras y ahora está mejor Más bonito Ahí no se acercan El enemigo sabe que eso es una boca de enemigo Y no, no, no Imposible Mira, mira Ese alguien se cae de ahí Mira, mira, que se cae Toma Otro Toma Ay, no, no ha muerto Qué falso Qué falso Estoy un elevator, guys Estoy un elevator Es muy detrás tuya, viene uno Tío Tío Qué falso, eh Le he pegado esos escopetazos a bocajarro, eh Eso, eso, eso Estás tú solo, eh Yo que tú me metí a punto Y cuida con tu espalda detrás tuya mismo Están allá detrás tuya, ahí está, ahí está No te preocupes, para ahí no van a pasar Es una boca para ellos Toma Dios mío Cuida con tu espalda mientras avanzas Oh, mamá Mátalo, mátalo, a ver si lo matas tú Le pegas un cuchillazo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está metido en todo los dientes Vente Vente, 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 vente Está muy bien el juego Está bien ¿Qué tal, bro? Y la firma en Steam, gente Lo he empezado a hacer desde hoy prácticamente Cuando alguien encaje los puntos de... Para que le firme la... Su perfil en Steam A diferencia de, por ejemplo, en Ubisoft Connect En Steam tú puedes ser firmado Tú tienes como si fueras un blog Entonces la gente te puede decir cosas en ese blog Y eso, y le firmo a la gente Le pongo ahí como si fuera, yo qué sé Una coña y tal, está chulo Vale, vas a ir full escudito, vale Me parece bien Voy a ir con Fikas Tú estás bastante cercana para... Como máximo 7 metros Joder, voy a concularlo No, no, parece coña Pero 7 metros es una mierda, eh Tío, no sé cómo una muerta de Diana, eh Un poco falso ahí Yo quería quedar a todo el mundo en Jure para interrogarlo, tío De repente le pego una, pum Una al suelo, pego otra, pum Ese, nada, pego otra, pum, va y nada Le queda uno de vida Que se chuparon tiros, o sea, algunos tiros No sé, tío Y no, no sé, tampoco estaba tan lejos, ¿sabes? ¿Un C4? Ah, no es esto, lo he escuchado en C4 No, no es esto Eh, hemos llegado a 300 suscriptores Uh, pues sí, como hemos alcanzado Entonces, nada, tremendo Pues ha sido tu entonces, Deluc Parece que iba como un poco con delay Vale, vamos a ir contigo Están abajo, vale De hecho voy a... Voy a hacerlo, por si acaso Vale, está, que yo mismo que lo he estado saludando Vale Te da un besito Vale, ¿pa' dónde hay que ir? No, un segundito, espérate Un segundito Vale Voy a ver dónde está la zona Ahí está, perfecto Vale, estoy contigo Voy, ya he encontrado la bomba, ¿vale? Ahí está Están abajo del todo Si queréis ir por las ventanas, perfecto, ¿eh? En vez de ir tan de frente Muchas gracias, Hector Gracias por si me hace plan, tío ¿Me cubres? Espérame ¿Compías o me? Eh, no Vente para que andas, aquí Jajaja Madre mía ¿Qué desierto, tío? Han invertido un boquete a los cabrones, ¿eh? Aquí Pero es que voy directo, ¿eh? Y los mato Eh, venga Como Tom Cruise Tú, enemisión imposible Mira, mira Haz un poco de ruido A ver si se ha llamado por la mujer Y le doy un headshot desde aquí Ahí escucho algo, ¿eh? Yo no sé si eran enemigos Venga, baja ya Me parece que hay Spiderman ¿Tienes planchas para abrir eso? No Hay uno aquí, ¿eh? ¿Hay uno? Sí Toda la vida Puedes correr de frente, ¿vale? Muerto, ¿vale? Vale, estoy contigo Le he dicho Puedes correr de frente CK Tienes un culto bastante grave Eh, revisa Una trampa Rota, ¿vale? Estoy contigo Vale, estoy contigo Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Te meto un busteito ahí Bien, corre Mira cómo corre ¿Cómo corre la cabra? ¿Para dónde va? Eres como Ramus, ¿eh? Sí, sí Vale, estoy contigo Vale, bien Vale Cabrón, pero espérate Que no estoy ni ahí Muerto, ¿vale? Aguanta Tengo de puta Vale Vale, bien No se considera bomba la bichaza Claro, he hecho uno de frente Yo me asustaba, yo no quiero que mueras, tío Venga, vamos a ir con... Es una finca, si corre también como el Ramus Bien potente Es que te digo Jugar con el... Jugar con el tema de los escudos Este es muy cómodo, tío Y este... Está estupendo Le he llevado tanto tiempo Sin disparar con la Zofía Que cuando disparaba el segundo Que estaba así lejito al smoke Se me iba para arriba, tío Digo, hostia Digo, chacho Casi lo mato al tuyo, eh Pobrecito Está bien con todo el humo encima Y el escudino Y digo, ay, por Dios De basa Es que al menos He de decir que quedó bastante guapo el tatu Muchas gracias, compañero La verdad es que me gusta, eh Me gusta mucho el... El tutuaje Bien pepinote Tuvo su dolor Pero... Estuvo bien, ¿verdad? Vale Mírales, mijito Me... Te vale Con el esto de... Mira, nivel 244, gente Y te vas a jugar Lo he hecho tres años Venga, vamos a ver los panitas Hola, Dilan Eh, sí Está bien marcado Bienvenido, Dilan Bienvenido Está en bucle No es bucle ¿Cómo voy a ser en bucle Si estoy contestando a la gente? Es que no voy a la gente Cuando coca O cuando sea en bucle Lo pone por todos lados, gente ¡Alturro! ¡Vámonos, listo! ¡Vámonos! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es? Eh... Pues no sé muy de dónde es Por aquí, vente Por aquí, por aquí ¿Vente aquí? Ah, no Vale Una persona cerca, eh Han llamado ¿Dónde está, cabrón? ¿Has perdido? ¿Dónde está, cabrón? Aquí, aquí, vente Mira Dios No ha tomado ¿Cómo ha corrido tanto ese pavo? O sea ¡Hostia! ¡Susto, coño! Y yo Y yo, plan Haciendo pressfire para un lado Digo, vale Vendrá para acá Y de repente Yo digo, si no hay nada ¿Qué digo? ¿Esto qué es, tío? ¿Vente aquí, eh? ¿Se puede abrir? No hay nadie A la derecha Por aquí Vigiles en la parte de la triva En la parte de la triva Vale ¡Hostias! Así, tío Se ha pegado Se ha pegado Que sí Ah, padre Va a llegar a la copeta Eh, tremenda tu participación, eh ¿Vo? La verdad ¡Wow! Dios Se ha puesto Se ha puesto el tío A dar vueltas Alrededor de una de estas Y digo, no hay nadie, tío Ya, tío No, hombre Se me ha pegado El tirón Igual que no, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo